La verdad es que hemos iniciado muy bien, con tiempo para poder entrenar, hacer una pretemporada y bueno, ahora esperando para jugar la primera fecha que nos tocaría a nosotros, que sería el 29 de abril. ¿Qué importancia tiene participar del torneo que ahora está más formalizado, si se quiere, por la Federación Cordobesa de Básquet? Sí, a medida que fue, nosotros este es el tercer año que participamos de la Liga y bueno, cada año hubo mayor exigencia hacia los equipos que forman parte. Ya este año los chicos pasaron a ser jugadores federados, así que bueno, tenemos un reglamento de Liga Provincial donde cada club se compromete a respetarlo, tenemos, bueno, pagamos una inscripción del equipo, como cualquier otro equipo de Liga Provincial que sea convencional, nosotros también en este caso formamos parte. Ahora en este momento en la actividad tenemos ocho chicos, después hay algunos que están, bueno, frenados por el tema de salud que bueno, esperemos que pronto los tengamos nuevamente. Así que por el momento, bueno, somos eso, somos ocho y por supuesto que también estamos esperando de que se sume el que quiera, bueno, el que pueda, el que se informe sobre esta actividad, que se acerque, bueno, pregunte y participe si quiere participar y bueno, y que pruebe. Con este objetivo recordarnos cuáles son los días y horarios de entrenamiento aquí en la universidad. Bueno, nosotros entrenamos dos días a la semana, que son los días jueves a partir de las siete y media en el gimnasio menor y los días sábado a partir de las dos de la tarde en el gimnasio mayor. Por este momento estamos entrenando jueves y sábado en el gimnasio menor, bueno, porque se están haciendo remodelaciones en el gimnasio mayor. Así que bueno, jueves y sábado, en los horarios que te dije, estamos acá en el gimnasio menor por el momento.